Música Plano deportivo, 18 de julio de 2018, 9 y 47 Duelo complicado el que vivió este miércoles la potosina representante Marcela Zacarías dentro de los cuartos de final de dobles en el Chayenger Bank National de Gatineau donde se enfrentaba por segundo torneo consecutivo a su compatriota Victoria Rodríguez quien la había eliminado en semifinales Firmes y constantes, Marcela y su compañera Tiu Hsu arrancaban el encuentro dominando sorprendentemente las acciones quedándose con la primera manga del encuentro 6 a 2 Para el arranque del segundo set, la pareja número uno del torneo integrada por Victoria Rodríguez y Erin Rousseliff respondían a lo vivido en el set uno poniendo el marcador rápidamente a su favor con buenos rebeces que hicieron a Zacarías y Hsu salir de su concentración perdiendo 6 a 1 y orillando a un super tie-break para definir el pase a la ronda semifinal solo 10 puntos separaban a Zacarías de poder enfrentar una nueva semifinal punto a punto eran igualados hasta llegar a 8 unidades por bando muy parejo el juego 2 puntos en juego Zacarías y Hsu se concentraban al máximo para lograrlos rápidamente y quedarse con el super tie-break 10 a 8 Ahora Marcela y su pareja se estarán enfrentando en la semifinal a Samantha Murray GBR y a Kiko Omae JPN quienes derrotaron 6 a 1 y 7 a 6 en cuartos a Erika Sema y Olivia Tiangramuya